Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Bueno, pues un sábado sin sol más, como sabéis, nos concentramos la plataforma contra las violencias machistas del Vierce Gaciana cada mes que se produce un asesinato machista, aunque siempre reivindicamos que los asesinatos no son las únicas violencias machistas, sino que es la violencia más severa, más extrema que sufrimos las mujeres. A principios de mes, le indicamos el fin de las agresiones sexuales, del sistema prostitucional, de la explotación reproductiva y todas las violencias que sufrimos las mujeres por el mero hecho de serlo. Hoy nos vamos a centrar en denunciar el pacto autonómico que el Partido Popular ha hecho con la fuerza de extrema derecha Vox. Creemos que es un retroceso flagrante de los derechos de las mujeres, una fuerza política que ha arrastrado al Partido Popular incluso a negar que la violencia vicaria sea una de las violencias machistas. También reivindicaremos la paz, reivindicaremos que los conflictos bélicos son un drama humano que afecta, por supuesto, a toda la población, pero especialmente supone un retroceso al derecho y a los derechos de las mujeres. Por tanto, mujeres ucranianas consideramos que la guerra debe parar, consideramos, como ya decía Simón de Beauvoir, que solamente hace falta un conflicto político, bélico o religioso para que los derechos de las mujeres se vean en peligro y, por lo tanto, desde la Plataforma contra las violencias machistas del 10 y la ciana, exigimos el fin de la guerra.